hola amigos de andro technology este como sabrán es nuestro primer vídeo en el mismo le vamos a estar enseñando a rutear de una forma sencilla y sin complicaciones lo que es el motorola razel xt 912 debajo en la descripción le vamos a dejar los links para las aplicaciones que vamos a utilizar en el caso solamente serían dos lo que es los drivers para la motorola y un zip que es lo que contiene el pack de los archivos que harán el proceso automatizado se puede decir porque es algo sencillo del ruteo bien así que en este caso lo que vamos a necesitar en este caso es claramente como todos sabrán es el ser del equipo motorola razer lo primero que vamos a hacer en el equipo es habilitar la opción de depuración usb para llamar a menú vamos a ir a configurar el del sistema vamos a ir a opciones de desarrollo y vamos a acotejar esta opción depuración de usb en algo importante algo importante este proceso de ruteo es para la versión de android 4.1.2 bien o sea con otra versión dentro de mi conocimiento no funciona claramente si tú lo deseas lo puedes intentar pero este proceso como reitero solamente es para la 4.1.2 bien una vez esta opción ya acotejada vamos a conectar el celular al a lo que es la computadora vía usb bien importante de mostrar acá esta figurita del android esto es indicando de que el modo usb está activado bien vamos luego entonces a ir a nuestra pc algo más si es primera vez que están haciendo este proceso el window automáticamente conecta en el equipo le va a pedir los drivers es recomendable que una vez descarguen en caso de que lo hagan desde la descripción quedamos más abajo lo instalen seguido puede hacerle que el driver en un momento la instalación le pide algún algún requisito o algún ya permiso de administrador o sea sin ningún problema lo aceptan si hay algo algo sencillo en realidad bien entonces una vez descompriman el zip que igualmente le reiteramos de nuevo vamos a dejar ahí en la descripción vamos a entrar a dicha carpeta que tendrá por nombre reelser blade y dentro vamos a ejecutar este archivo que dice run a ver si podemos ponerlo un poquito más para que ustedes puedan visualizarlo bueno de todos modos que vamos a ejecutar el archivo run que es este y tendremos está esta ventana lo que vamos a hacer es presionar ente el equipo debe reiniciarse en el primer proceso se va a reiniciar y volver a subir de nuevo este proceso el equipo puede que se inicie tres o cuatro veces como máximo o sea esto en realidad es algo normal no hay de que preocuparse o sea todo es parte de lo que el proceso es del root bien tendremos este otro mensaje importante siempre es esperar que el equipo inicie para volver a presionar enter o sea mientras el equipo esté muteando no dar a ninguna tecla cuando el equipo ya vuelva a iniciar entonces si podemos presionar ya cualquier tecla bien ahora si entonces presionamos nueva vez bien el equipo nueva vez se volverá a reiniciar bien damos otro momento para que inicie Esto como le indique es algo sencillo No tiene pérdida como ustedes verán Solamente es ya O sea todo es automatizado en realidad Bien ya inició La aplicación igualmente debe de hacer otro proceso Ahora Igualmente se va a reiniciar otra vez Ok entonces ya este es el último reinicio O sea son tres veces Ya en este otro inicio del sistema Ya lo que es la aplicación El Razer Blade Lo que hace ya es instalar el APK del Super User Que ya es lo que nos dará acceso total al sistema Bien ya una vez inicia ahora Deberíamos ya Ok como pueden ver ya acá Ahí ya se están instalando los archivos Haciendo la limpieza de la instalación Bien una vez inicia ya nuestro Se ha mostrado la Razer debe estar ya Con lo que es el Super User Ya con los permisos de Super Usuario Una vez inicia vamos a esperar que suba en su totalidad Ok bueno ya acá está Exploit Complete Bien ya esa ventana en la PC la podemos cerrar Vamos a darle un momento para que el equipo inicie Ya esto lo podemos cerrar Bien estamos acá Bien sencillo ok Si todo salió bien Si todo salió de la manera correcta Como es el deseo de todos Simplemente vamos a ir a las aplicaciones Y si tenemos esta aplicación instalada Bueno ok Si tenemos esta aplicación instalada Super User Es porque ya nuestro equipo está ruteado ya O sea ya Ya tenemos lo acceso ya a Super Usuario O sea podemos decir ya que nuestro equipo está instalado Así que en realidad espero que este video haya servido de ayuda para muchos Si te gustó dale like Igualmente si te gustó la web También te puedes suscribir Ya que aunque esté así nuestro primer video Igualmente estaremos ya Comenzando con lo que es subir videos a lo que es YouTube Así que Pásenla bien Se cuiden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!